Esta semana el alcalde Jorge Muñoz inauguró la séptima edición del campeonato de fútbol de menores Copa Miraflores en tu corazón que se viene desarrollando en el complejo deportivo niño héroe Manuel Bonilla con la participación de más de 500 niños. En este recinto deportivo también funcionan distintas escuelas deportivas para niños y adolescentes quienes recibieron la visita del burgomaestre. Además para conmemorar el 185 aniversario del nacimiento de Ricardo Palma organizamos un tour gratuito para conocer la vida y obra del escritor peruano quien vivió sus últimos años en el distrito. El alcalde Jorge Muñoz acompañó el recorrido que tuvo como destino la casa del autor y el parque Las Tradiciones. Y como antesala a la fiesta del mundial inauguramos la exposición fotográfica Mundialistas, un conjunto de imágenes inéditas que nos hará revivir lo mejor del Perú en los mundiales. El alcalde Jorge Muñoz participó de esta presentación. Puedes encontrar la exposición en el Parque Central de Miraflores. ¡No te la pierdas! F20, solitario como un esquizofrénico y la necesidad del arte son las muestras que inauguramos esta semana en el Centro Cultural Ricardo Palma. La primera es una obra individual de Lautaro Arrao, resultado de una constante observación y realización de obras in situ. Y la segunda es de la Escuela de Clara, de la Sociedad Educativa Solidaria, que trabaja talleres de arte con diversos colegios. Ven a disfrutar de estas muestras hasta el 28 de febrero. ¡Te esperamos! Miraflores, la ciudad que todos queremos.